Ella es Rubiela Pavón, la viuda del líder comunal Nilsson Mutis, quien fue asesinado en la zona rural de la población de Cantagallo el pasado 29 de enero. Esta mujer le narró a Enlace Noticias en exclusiva el desgarrador momento en el que debió llegar al sitio donde fue asesinado su compañero de vida y hacerle el levantamiento del cuerpo sin vida de un hombre que por 14 años trabajó por la defensa de los derechos humanos de los habitantes del sur de Bolívar. Él tenía tres disparos en la cara, en la cabeza, la cara todo mal, o sea, lo reconocí por el cuerpo, porque la cara no era reconocible de ninguna forma. Lo encontré, estaba boca abajo, la canoa, no sé si sería que él de pronto al ver que lo iban siguiendo salió corriendo, no sé cómo sería la muerte de él. Con lágrimas, esta mujer asegura que el accionar de las armas de los violentos no solo le arrebató la vida a su esposo, sino que cambió la suya y la del resto de los integrantes de su familia. Horrible porque acabaron con todo, los sueños, todos los proyectos que teníamos, el hogar, me dejaron a mis hijos sin papá, es muy triste y ahorita el tener yo, no estaría acostumbrada a vivir arrimada, y el tener yo que arrimarme a mi familia porque no tengo más. Rubiela es actualmente la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chaparral, ubicada en la zona rural de la población de Cantagallo. Sin embargo, desde aquel 29 de enero no ha vuelto a su casa porque teme también por su vida y la de sus cuatro hijos. Me preguntan sobre todo, pero el varón, el grande, le ha dado muy duro, y él me dice, mamá, ¿y qué vamos a hacer ahora sin mi papá? ¿Para dónde vamos a acoger? O sea, es como empezar de nuevo, pero yo ya no tengo fuerzas para empezar de nuevo. Los sueños, toda una vida de trabajo, más de 24 años de matrimonio y una familia quedó destruida tras el asesinato de Nilsson Mutis. Sin embargo, su viuda sacó fuerzas y le dejó ese mensaje a los responsables de su asesinato. Pues el mensaje en sí, o sea, es que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué le acaba la vida una persona por querer trabajar. Si supuestamente estamos en un país donde queremos la paz.